4 premios obtuvo la banda municipal Escuela Leonardo Gómez Jr. de la ciudad de Bidupar en el concurso nacional de bandas en Paipa Boyacá evento celebrado entre el 27 y 29 de septiembre la versión 45 del festival nacional de bandas que hizo honor al bicentenario más de 30 bandas participaron en este encuentro nacional los siguientes fueron los galardones obtenidos primer puesto en banda simpatía segundo puesto en banda profesional categoría fiestera premio lancero de plata mejor instrumentista sección percusión Norberto Rodríguez mejor instrumentista sección metal bajo la dirección del profesor Julio Valega la banda municipal de cultura representó el departamento del Cesar en el concurso nacional de bandas musicales en Paipa Boyacá que se realizó del 27 al 29 de septiembre en la categoría fiestera además de los 25 integrantes de la banda 12 parejas de la agrupación folclórica de la alcaldía de Bidupar estuvieron demostrando destrezas en los diversos bailes de la región tanto la banda como las parejas estuvieron presentes en el desfile inaugural dentro del repertorio que llegó la banda estuvieron las canciones El Testamento del Maestro Rafael Escalona una canción del Yo Arroyo un porro sabanero llamado Campesino Soñador y un tema inédito del compositor villanovero Rosendo Romero en homenaje al Bicentenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!